Na, 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 y ya no puedo vivir sin ti Na, 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 me estoy muriendo porque no estás aquí Hola amigos del Farandí, yo soy Newmaker Quintero y hoy nos visitan en la casa nuestros amigos Jesús y Yorki, bienvenidos chicos, ¿cómo están? Bueno, felices, contentos de estar aquí acompañando este, bueno, acompañándote ese gran apoyo que le han dado a nuestro segundo corte promocional y bueno, realmente felices de todas las cosas que están pasando positivas ¿Cómo ven los cambios desde que estrenaron cuando Te Miro y ahorita con Sin Ti? Los cambios, bueno, ha sido totalmente distinto ya que cuando Te Miro fue nuestro primer corte promocional y, y, y nada, el crecimiento fue poco a poco ahora tenemos un poco más de apoyo por los medios de comunicación ya conocemos nuestro proyecto, ya saben quiénes somos y qué es lo que podemos dar como músicos, como cantantes y ustedes, y ahora es una propuesta totalmente nueva a una propuesta que no es el mismo merengue el cual está acostumbrado a escuchar ahora es un último reggae, un reggaeton es un reggae, un mezclado de reggaeton muy interesante, el cual visitamos alrededor de otros países buscando un sonido característico para mostrarle a Venezuela y a Latinoamérica un tema de calidad ¿Cuál creéis que es el secreto de ustedes? porque, eh, no importa el tema ¿Cuál es la verdad al asunto? y eso es super cool, ¿no? Me estoy muriendo porque no estás salvo El primero es hacer ring pop songs con el mayor amor del mundo y el segundo es el enfoque que tenemos de trabajar todos los días a toda hora, hay que no ser pesado, no ser domingo hay que trabajar, hay que hacer el tema y sobre todo hay que hacer buenos temas no para nosotros no para nosotros el sitio personal sino para poder nutrir a Venezuela como la música ¿Cómo quisiera caricia a tu que es obesita? ¿No? Bueno, eh, en realidad, eh, nosotros al trabajar para el público y, y a saber que el público eh, estamos hablando de personas como nosotros que estamos envolviendo todo, todo lo que, lo que se refiere a, a lo que nos gusta, ¿sabes? Eh, nosotros pensamos muchísimo en hacer temas reales Me estoy muriendo porque no estás salvo No, no, no que el público escuche y diga Wow, yo quiero que no suceda esto No, nosotros hacemos temas para que la gente diga Está sucediendo esto Y es algo totalmente distinto No vendemos palpacías, vendemos Y la gente que puedan palpar, que puedan dedicarse, enamorarse Y bueno, disfrutar, trickeárselo en la discoteca que es una de las bases fundamentales de nuestro proyecto ¿Tú crees que hemos pensado? ¿No te he visto que cada paso está dado de la mejor manera? Con un equipo de trabajo, que, que llegamos a, a un pueblo Y bueno, no es fácil, pero, pero es algo que, que tiene una buena gerencia Ya saben que un tema a nosotros nos duró un año Que fue cuando te miro, donde muchos artistas hacen cuatro temas al año Nosotros quisimos hacer un tema al año para que las personas de verdad sintieran el tema Y lo tomaran suyo, ahora con este corte promocional solamente tenemos tres meses Y queremos darle dos meses más para que las personas entiendan su contenido, su sonido Y que también lo disfruten como cuando te miro, las cosas pausadas Y que también lo disfruten como cuando te miro, tuve la oportunidad de ver el video Y Jesús le rogaba a las chicas, a quien se inspiraron en audiencia historia Y que ponen así para empezar de, como fue todo el proceso de la que la dióndole con este video Bueno, la creación del video fue junto a Marlon y una persona súper importante Donde fue Karen Montpart, la guionista Bueno, el video trata realmente de dos parejas De una pareja que vive a distancia, porque yo realmente me enfoque el tema sexy Una pareja que está a distancia, que no puede tener el contacto físico Y la otra pareja que son dos personas que están juntos, pueden tener contacto físico Pero son de esas personas que el simple hecho de decir, mira, voy a ir a trabajar Ya es pesado porque quieres estar todo el día con esa persona No quieres separarte, así sea para trabajar, así sea para ir a bañarte, lo que sea Quieres estar con esa persona todo el día Entonces, de eso trata Después, esta persona que no puede tener el contacto físico Que en este caso es Yorkie, está en cierta parte deprimido Porque no puede, no siente, necesita, o sea, tiene la necesidad de sentir a esa persona De tocarla, de tenerla al lado Y estoy yo, que soy el mejor amigo, el alcahuete, el rumbero Y en el momento de la discusión del carro es porque yo estaba hablando con otra chica Para animar a Yorkie a que separara el mueble, que disfrutara y que bailara en la fiesta Y resulta que mi pareja en el video malinterpreta las cosas y termina en una discusión Interesantísimo, espero que tenga mucho éxito chicos Antes de finalizar quiero hacer un juego Abajo de las sillas tienen unas hojas y unos marcadores para ver que también se conocen Si, bueno, y me siento al borde del abismo cuando te alejo de mi Si, na 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 Vale, mira, entonces vamos a hacer tres preguntitos para ver que también se conocen Me estoy muriendo porque no estás aquí Ok ¿Cuándo o en qué? Se gastaron la primera plata que recibieron de un juego Me estoy muriendo porque no estás aquí Me está matando tu ausencia y yo estoy loco, 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 loco Necesito toda la urgencia, tu amor estoy loco, 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 loco Es que tus besos mis labios los necesitan Como quisiera acariciar tu piel suavecita Es que tus besos mis labios los necesitan Como quisiera acariciar tu piel suavecita No, tú le voyas dejar la cabeza fuerte Yo voy a dejar la cabeza subvertido Y yo no puedo vivir liksom Na 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 Me estoy moriendo porque no estás aquí Na 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 Y ya no puedo vivir sin ti Na 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 Me estoy moriendo porque no estás aquí Pero te confieso que te quiero Tú vales más que un diamante que es la forma de dinero Vuelve que quiero darte mi amor A Manuel le conseguimos otro tipo de cosas Vuelve que quiero darte mi amor A él no le gusta comer sushi Puro pescado, perfecto No, no, yo soy de las personas que siempre pienso que Que para yo poder estar bien necesito que mi equipo esté bien primero Me gusta Ok, mira entonces la segunda pregunta Es que tus besos mis labios los necesitan Como quisiera acariciar tu piel suavecita Habla como un tonto Caminando por la casa Y esperando Que aparezcas por esa puerta Pero no Que pienso que no soy el mismo cuando tú no estás aquí Y me siento al borde del abismo cuando te alejaste A los aviones Y como haces tú Na 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 Y ya no puedo vivir sin ti La na 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 Me lo rec Car.: Que leo un libro Me lo sé Me lo recuerdo Me���o un libro Me estoy muriendo Porque no estar aquí In there Y yo no puedo vivir sin ti Mam Я rester Me estoy muriendo porque no estás aquí Jesús y yo estoy haciendo música con el encarniciado Y por último, ¿qué les molesta? De son, 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 de reality show Misa, el galáctico, T-A-L-I-O Marioso Y aquí práctico en caligrafía Ok, los falsos ¿Es verdad? Un irresponsabilidad ¿Es verdad? ¿Ah? Eso es lo que le llamaste a Jorky Un irresponsabilidad Ah, sí, sí, sí Este es un negocio en el cual hay que ser responsable Y eso me molesta Entiendo, sí Quizás por esto no duraste mucho en la agrupación esa de antes Eh, no, es por eso que nos está yendo bien Porque quiso ver responsable No, perdón, es por eso que siempre peleo con Jesús, ¿verdad? Ja, 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 ja La mentira Genial, chicos No, bueno, es que me gusta el chisme y la tramoya y toda la cosa Oh, Dios, la toraja, la toraja Mira, espero que lo hayan disfrutado Ganaron los dos, ¿verdad? ¿Sí, estuvo bien? ¿Sí? Bueno, queremos aplicar esto para hacer también divertidas la gente Chicos, las redes sociales, y bueno, cantenle un poco Seguro, las redes sociales, arroba Jesús y Yorky Arroba Jesús y Yorky Arroba Jesús y Yorky Arroba Jesús y Yorky Y le vamos a cantar un poquito de nuestro tema porque lo tengo mucho por ahora Y dice así Y ya somos su y Yorky ¿Por qué no estás aquí? Jesús y Yorky ¡Bravo! Esto fue Jesús y Yorky, chicos Del Farand y nos vemos en otra oportunidad Yo soy Newmaker Quintero Me pueden seguir por todas mis redes sociales como arroba NewmakerQ Chao